Recuerdo la noche aquella cuando te fuiste Recuerdo todas las cosas que me dijiste Estabas triste conmigo, nos enojamos Y por mi orgullo fue que nos alejamos Yo sé que me equivoqué porque yo te quiero Y sé que me equivoqué con tu amor sincero Tendría que haber pedido que te quedaras Hoy yo me arrepiento porque me haces falta Quisiera querido mío que me perdones Que vuelvas y que más nunca tú me abandones Quisiera querido mío que me quisieras Que viva siempre a mi lado la vida entera Andan diciendo que no me quieres Que está cansado de estar conmigo Que está a mi lado por esas cosas Pero que no anda buscando nido Y yo muriéndome aquí de amores Haciendo todo por no perderlo Enamorada con la tristeza De no saber cómo retenerlo Mira lo que es la vida por encontrarte Hoy estoy perdida Mira qué mala suerte Que no me quieras y yo quererte Mira lo que es la vida por encontrarte Hoy estoy perdida Mira qué mala suerte Mira qué mala suerte Que no me quieras y yo quererte Mira qué mala suerte Mira qué mala suerte Mira lo que es la vida por encontrarte